El baile del gigante es un nuevo compás, la juventud tiene que bailarlo, oiganlo y apriétalo. El baile del gigante es un nuevo compás, la juventud tiene que bailarlo, oiganlo y apriétalo. El baile del gigante es un nuevo compás, la juventud tiene que bailarlo, oiganlo y apriétalo. El baile del gigante es un nuevo compás, la juventud tiene que bailarlo, oiganlo y apriétalo. El baile del gigante es un nuevo compás, la juventud tiene que bailarlo, oiganlo y apriétalo. Debe ser horrible ver un par de muertos bailando, imagínese usted la calavera. El baile del gigante es un nuevo compás, la juventud tiene que bailar, oiganlo y apriétalo. El baile del gigante es un nuevo compás, la juventud tiene que bailarlo, oiganlo y apriétalo. El baile del gigante es un nuevo compás, la juventud tiene que bailarlo, oiganlo y apriétalo. El baile del gigante es un nuevo compás, la juventud tiene que bailar, oiganlo y apriétalo. El baile del gigante es un nuevo compás, la juventud tiene que bailar, oiganlo y apriétalo. El baile del gigante es un nuevo compás, la juventud tiene que bailar, oiganlo y apriétalo.